También autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social entregaron un bono económico de 500 dólares y una canasta de insumos para el primer bebé del año 2019 de nombre Iker Adrián Saldaña. Esta política institucional se materializa como un reconocimiento a los padres de los primeros bebés de cada año. Ropita, pañales y otras necesidades que su bebecito va a presentar y que usted tenga de parte del Instituto, es para iniciar sus atenciones y llevarla a cabo. Felicidades por ver Estela de un certificado por 500 dólares. Usted puede hacer efectivo en el Instituto para que tenga ayuda adicional para necesidades que su bebé necesite que satisfaga a través de la compra de algunos bebés. Felicidades. Muchas gracias doctor.